hola hola bienvenidos de nuevo al canal es un gusto tenerlas de nuevo por acá y si eres nuevo no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún vídeo como ven en esta ocasión les traigo cómo realizar este gorrito es en la talla de 3 a 6 meses sin más que decir vamos a pasar a la lista de materiales este va a ser el material que vamos a estar utilizando antes de comenzar les voy a dar esta pequeña explicación de cuánto debe de medir nuestro diámetro en cuestión de aumentos nuestra cuestión de altura muy bien las medidas para este gorrito de 3 a 6 meses son aproximadamente para que nos quede bien es importante y yo recomiendo siempre medir la cabecita al bebé que le vamos a estar realizando a nuestro gorrito ok la circunferencia para esta medida es aproximadamente de 34 a 42 centímetros no todos los bebés tienen la misma circunferencia de la cabecita la circunferencia quiere decir todo el contorno de la cabecita del bebé ok el diámetro que sería esta parte de larga que es nuestra parte de aumentos nos tiene que medir de 11 a 13 centímetros aproximadamente y la altura de inicio a fin nos tiene que medir de 13 a 14 centímetros para nuestra talla de 3 a 6 meses bien si ustedes lo quieren más chico o más grande aquí les voy a dejar esta tablita para que ustedes se basen en esas medidas y así es como yo me baso me salió pero bien lo más más seguro es mejor medirle la cabecita al bebé que le vamos a estar realizando el gorrito antes de comenzar ya debemos de tener nuestro gorrito tejido en la cajita de información aquí en la parte de abajo les estaré dejando el link de cómo se realiza el gorrito es un gorrito básico y sencillo de realizar vamos a comenzar haciendo el ojito del gorrito y en esta ocasión voy a comenzar con un anillo mágico y estar utilizando mi estambre de color negro muy bien vamos a levantar una cadena y vamos a hacer dentro de nuestro anillo mágico 12 medios puntos altos de esta manera como pueden estar observando en el vídeo vamos a realizar 12 y ahorita nos vemos una vez hecho nuestras 12 medios puntos altos vamos a jalar nuestra grita pequeña y vamos a cerrar aquí donde se nos forma nuestra primera barriguita al realizar nuestro primer medio punto alto en vez de cerrar con el color negro voy a estar cerrando con el color morado porque así es como yo realizo el cambio de color de esta manera apretamos bien jalamos bien para que no se nos abra entonces vamos a levantar de igual una cadena y vamos a estar haciendo puros aumentos toda esta vuelta igual de puros medios puntos altos el aumento recuerden consiste en dos puntos juntos en el mismo punto como pueden estar observando en el vídeo ok recuerden que es el aumento son dos puntos altos pero antes voy a cortar este brita negra para que no me esté molestando a la hora de estar tejiendo ok entonces volvemos a retomar nuestro tejido y hacemos toda la vuelta de puros aumentos recuerden son dos puntos en el mismo punto como pueden observar en el vídeo nos vemos cuando los hayamos realizado aquí ya los tengo y no es cerrado porque voy a cambiar otra vez de color vamos ahora a pasar al color blanco lo tomamos de esta manera pasamos así y cerramos y hay que jalar bien las abritas para que se cierre lo más que se puede y hacemos una cadena ahora vamos a realizar un aumento y un punto recuerden son medios puntos altos hacemos nuestro aumento de medio puntos altos y a continuación un punto solo de esta manera va a ser nuestra vuelta vamos a cortar este brita para que no nos estorbe al momento de estar tejiendo y la vamos perdiendo junto con el tejido muy bien entonces esta vuelta es aumento y un punto solo aumento y un punto solo en esta ocasión nos tocaría realizar el aumento y a continuación de hacer nuestro aumento sería un medio punto solo así va a ser toda esta vuelta muy bien amigas nos vemos cuando hayamos terminado nuestra vuelta de un aumento y un punto solo aquí ya terminé y ya no voy a hacer cambio de color ahora sí voy a cerrar con mi color color blanco de esta manera hago una cadenita y cortamos nuestro estambre color blanco ya este lo perdemos con nuestra aguja estambrera y apretamos bien para que no se nos abra de este ojito vamos a estar realizando dos que van a separar nuestro gorrito yo aquí ya lo tengo elaborado que son los que van a llevar nuestro gorrito aquí de esta manera los vamos a dejar de un lado ahora comenzaremos a hacer los cuernitos vamos a hacer igual un anillo mágico y dentro de nuestro anillo mágico vamos a realizar 6 medios puntos altos de esta manera tengo 1 2 4 5 y 6 muy bien teniendo ya mis 6 puntos medios altos vamos a jalar le brita corta para cerrar nuestro anillo y vamos a cerrar con un punto deslizado en esta barriguita que se nos forma al realizar el primer punto de esta manera y empujamos un poquito para que nos quede de esta manera ahora vamos a pasar a realizar la segunda vuelta vamos a subir con una cadena y vamos a realizar un aumento de medio punto alto alto de esta manera y en el punto que sigue vamos a hacer un medio punto alto solo así va a ser toda nuestra vuelta un aumento un punto solo un aumento y un punto solo como lo están viendo en el vídeo muy bien aquí ya terminé voy a cerrar con un punto deslizado en esta barriguita que se me forma ahora vamos a realizar nuestra tercera vuelta y vamos a subir de igual manera con una cadena y vamos a realizar un medio punto alto en cada punto que se nos va presentando ya no vamos a realizar aumentos ni nada de esta manera vamos a hacer vamos a hacer tres vueltas más que en total junto con estas serían cuatro vueltas que vamos a tener sin aumento ni nada muy bien aquí ya terminé voy a hacer una cadenita y voy a cortar mi estambre de esta manera sacamos nuestro ganchillo y hay que apretar bien muy bien de igual manera de este vamos a hacer otro yo aquí ya lo tengo realizado y estos son nuestros cuernitos para nuestro gorrito muy bien aquí ya tenemos nuestro gorro nuestros ojos y nuestros cuernitos ahora vamos a pasar a realizar la naricita para esta ocasión voy a utilizar verde de igual manera vamos a hacer un anillo mágico hacemos una cadena y dentro de nuestro anillo mágico vamos a hacer ocho medios puntos altos aquí tengo 1 2 al un poquito para tener espacio para seguir tejiendo tengo mi 3 tercer medio punto alto 4 4 5 6 el hizo 7 y por último realizó mi último medio punto alto que es el número 8 jalo mi hebrita de esta manera y no voy a cerrar con punto deslizado como lo hacemos habitualmente solamente vamos a jalar bien nuestra hebrita pequeña para cerrar y vamos a hacer una cadenita y pues vamos a pasar a cortar nuestro estambre ya estas hebritas que nos van a quedar las perdemos con nuestra aguja estambrera ahora sí ya tenemos todo listo ahora vamos a pasar a pegar yo pego con silicón ustedes lo pueden coser a como ustedes decían amigas yo lo pego con silicón me ha funcionado hasta ahorita la verdad no he batallado pero si ustedes con más para más seguridad lo pueden coser sin ningún problema yo solamente pongo silicón caliente y los pego así que voy a pegar mis ojitos y la nariz cita de nuestro gorrito bien vamos a empezar con los ojitos primero y ahorita les muestro como pego la nariz cita la nariz cita de igual manera solo la colocó así donde va a ir y le echo silicón y la pego la verdad que es un gorrito muy fácil y sencillo de realizar de esta manera va quedando nuestro gorrito ya se empieza a agarrar forma muy bonito entonces ahora vamos a pasar a ponerle los cuernitos los cuernitos y los voy a coser porque esos ya quedan acá arriba lo voy a estar cosiendo en la fila número 4 de mi gorrito de esta manera lo voy a posicionar y aquí voy a empezar a coser voy a meter mi aguja por dentro del gorrito para asegurar y me voy a asegurar que sea la fila número 4 1 2 3 4 lo hago de esta manera para así tener más o menos que me queden al mismo nivel los dos cuernitos que le voy a estar poniendo y lo estoy cosiendo como pueden ver con hilo azul para que le quede al gorrito que es nuestro color base y aquí solamente es darle puntadas no es cosa del otro mundo mis amigas ok solamente cosemos hacemos puntadas de un lado al otro y así cosemos nuestro siguiente cuernito también aquí yo ya los cosí como pueden ver ya está quedando muy bonito nuestro gorrito ya quedaron los cuernitos los ojitos y la naricita ahora vamos a hacer la boquita y yo la boquita de igual manera la hago al ojo mis amigas o sea si más o menos voy le voy calculando y le he hecho silicón porque también la pegó con silicón y ya le cortó el lo que me sobre de estambre pero de esta manera es como yo la voy a estar pegando y la voy a pegar con silicón como les digo ustedes lo pueden coser si gusta y así es como me quedan mis arañitas como ven ya pegué la boquita y nos queda muy bonito le le realicé estas dos dientitos solo cosí pasé y lo blanco con mi aguja de esta manera hasta que se me formaron como esos dos dientitos sin más que decir espero que les haya gustado el vídeo y si es así no olvides suscribirte nos vemos en la próxima bye